Raquel Mosquera raja de Rocío Carrasco en su peluquería y la traiciona, no lo voy a permitir y es que por lo visto Raquel Mosquera no va a permitir y es a lo que se refiere este titular a que haga Rocío Carrasco ese documental sobre Pedro Carrasco, ojito porque Raquel Mosquera no se lo va a poner fácil no sé de qué manera puede impedir eso, no sé si el hecho porque al final, al final, claro, no sé, no sé, no sé sinceramente no soy abogado y no sé hasta qué punto es legal o no es legal que pueda impedir Raquel Mosquera esto bueno, leo, a principio de noviembre Rocío Carrasco anunció una serie sobre su padre Pedro Carrasco Raquel Mosquera ya ha reaccionado a esta información, ha hablado al respecto en su peluquería y alguien con mala fe ha grabado su jaspaviento cuando pensaba que no podía ser traicionada hay que ver, no hay que mezclar el trabajo con los comentarios, es como lo que dicen en los bares, ¿no? cuando eres dueño de un bar no te metas ni en religión ni en política, tú a todo que sí es lo mejor sinceramente, los negocios así, porque como te metas tú y te hagas la cruz por un comentario que no guste o sea, no entras más en tu bar a lo mejor una persona, ¿no? pues esto es igual, ¿no? no puedes estar en una peluquería hablando de lo que más te duele en el mundo como si estuvieras entre amigas porque tú no te puedes fiar de nadie, porque un día para ti es una persona de confianza alguien que lleva entrando tres años y realmente a lo mejor no te puede ni ver pero va porque eres buena peluquera y te ha pillado ahí grabándote, ¿no? y por lo visto, pues bueno en un audio mostrado en Sálvame, este viernes Raquel suelta varias perlas contra la hija de su marido en primer lugar asegura que hará todo lo posible para que la serie no salga sin su permiso no lo voy a permitir en este sentido piensa que le están tomando el pelo no lo voy a permitir Rosito recogió hace unas semanas un reconocimiento en honor a la figura de su padre que falleció en enero de 2021 en este acto de la Federación Española de Voseo, no sé si recordáis anunció que le iba a hacer una especie de documental y que estaba muy ilusionada parece ser, ¿eh? esto ya es una información mía que no está aquí según me cuentan, me da la sensación según me cuentan de que al final quizás no se haga que en un principio estaba pensándose que se hicieran Telecinco con la productora de la fábrica de la tele pero que al final se están mirando se están barajando otras posibilidades de hacerlo más formal, más serio en otras plataformas pero que en la China de Telecinco por ahora como que se están echando para atrás es lo que tengo entendido, ¿eh? otra cosa es que los audios hayan salido ahora y que esto no se grabase antes de ayer porque alguien le preguntara y porque ella sigue con el temor de que se haga un documental de la persona que ella más ha querido y en contra de él, ¿no? de alguna manera también intentando poner en contra o algo malo que haya hecho Pedro Carrasco algún testimonio de alguien como que comara fe hable mal de él me explico entonces ella no quiere no quiere a lo mejor ese documental a no ser que sea con su consentimiento y que ella pues lo vigile y sepa por dónde van los tiros, ¿no? como es lógico como viuda que es, ¿no? es alguien que ha sido muy importante dentro del deporte del boxeo pero del deporte de ese país creo que es una figura emblemática de España campeón del mundo si mi padre hubiese sido estadounidense hubiera sido impresionante eran las palabras que decía, ¿no? Rocío Carrasco en Estados Unidos se han tenido que inventar la historia de Rocky y aquí está, aquí estaba la hija de Rocío Jurado también añadió creo que es conveniente que se conozca que se sepa y se sepa su valía como profesional y como persona estoy muy contenta ilusionada con esto como os había dicho antes vamos a hacer una serie de subidas estamos preparándola será una serie de ficción con su historia es decir, que va a ser como actuado va a ser una serie de ficción no va a ser realidad ni con testimonios reales sino basado mediante actores en su vida con la información que me imagino que puedan aportar personas que lo conocieron y me imagino que la propia Rocío Carrasco sí es la que está metida en el ajo pero claro yo para hacer una serie más en condiciones yo creo que la que más información puede tener pese a que no coincidió en su época de boxeador con ella pero sí que es verdad que todas esas vivencias las tiene que tener en la memoria y en la retina Raquel Mosquera ¿no? A juzgar por su audio Mosquera promete guerra tras el anuncio de la serie sobre el legendario Pedro Carrasco la guerra entre las dos se intensificó todavía más y cada a raíz de las docuseries de Rosito en Telecinco en el nombre de Rocío Raquel es una de las peor parada Raquel es mala es una persona cruel y manipuladora no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión confesó también la hija de la más grande en un de luz de hace unos meses Mosquera contestó entonces con dos cartas incendiarias en Instagram que dieron mucho que hablar lo comentamos aquí no sé si recordáis y bueno yo sinceramente es lo que digo siempre yo si se cuentan con las personas que están en vida para hablar de una tercera persona que no está en vida perfecto es decir si para en el nombre de Rocío se hubiera contado con Gloria Camila con Amador con Rosa Benito con todas las personas que fueron importantes para él para ella pues por supuesto que yo lo hubiera visto bien ¿por qué? porque hubiera sido consensuado y seguramente hubiera mismo visto un documental bastante bonito ahora si es un documental pensado para crear broncas familiares pues al final como que no y es lo que Raquel Mosquera no quiere que se haga negocio a costa de su marido fallecido ¿no? totalmente lógico por parte de Raquel Mosquera pero muy mal por parte de ella de no tener que hablar estas cosas con gente que aunque para ella sean su clientela y a lo mejor lleven entrando 7, 8, 10, 3 años en su peluquería hay que tener cuidadito porque al final cualquiera te puede vender un audio ¿me explico? entonces pues la han hecho el lío la habrán pagado a cualquier clienta de las que suelen ir mucho la habrán pagado oye tú entras ahí te damos dinero y tú grabas y el día que pilles algo nos lo das y dinerito al canto imagínate ¿no? a lo mejor alguien ha hecho eso por míseros 40 o 50 euros y han sacado algo feo de ti ¿no? es lamentable ¿no? que también os digo esto es ilegal está en un sitio está en su negocio a puerta cerrada entre comillas podríamos decir es decir que no está al aire libre y ha sido una conversación grabada sin consentimiento esto también tendríamos que mirarlo porque creo que Raquel Mosquera podría demandar a Sálvame perfectamente ¿no? así que nada amigos por favor esos likes que ayudan al canal nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a Sálvame perfecto